Quizás un día no puedas entender No persigo mariposas Ya no te quiero quitar la ropa Ni quiero más suponer Cuando me olvidé de tu belleza Cuando te empecé a querer Busco en el barro piedras preciosas Y trofeos en internet Pero la sangre siempre llama al tiburón Y yo aquí escribiendo otra canción Mientras van todos por tu carne Y deje mis sueños en la basura La dignidad sin cerradura El futuro fue un instante Quizás un día lo puedas entender Yo te quiero más que a nadie Si un día te quise quitar la ropa Fue por amor más que placer Cuando me di cuenta que nosotros Era un número en la lista Pasé del fuego a la guerra fría Y otro contacto en tu lista Pero de a poco voy perdiendo humanidad Este tren que no sabe aterrizar Pero sí sabe estrellarse Y el miedo un sismo contra tu muro Los te quiero se hacen humo Viendo caer los kamikazes Quizás un día lo puedas entender No soy tu bomba de autoestima Los tiburones están de fiesta Cariño, si no te molesta Yo me quedo en la orilla Porque la sangre siempre llama al tiburón Y yo aquí escribiendo otra canción Mientras van todos por tu carne Deje mis sueños en la basura La dignidad sin cerradura Y el futuro fue un instante Quizás nunca lo llegues a entender